El doctor Alejandro Lagos afirma que el personal de salud se ha contaminado ya que muchos médicos y enfermeros han fallecido y que dicho sector tarde que temprano va a explotar. No hay medios de protección para sus labores, las áreas críticas, las áreas COVID son de alto riesgo, los salarios siguen siendo los mismos, aquí un médico se enferma, le brindan atención, se muere, punto y sin novedad. Esto no es un riesgo profesional, esta epidemia que debería después de tomarse en cuenta de la autoridad del MISA de tomar alguna disposición especial. Aquí no hay chequeo de los médicos, sobre todo de los médicos crónicos, estos que tienen azúcar, estos que tienen hipertensión. El Ministerio de Salud debe hacer caso o debe oír a la Organización Panamericana de la Salud, debe escuchar a la Organización Mundial de la Salud. Y todavía es tiempo, es tiempo todavía de declarar la cuarentena, es tiempo de cerrar algunas empresas que no son vitales para el funcionamiento o la vida normal de los nicaragüenses. Entonces, tiene que parar las escuelas, no puede ser que los estudiantes estén yendo a las escuelas, ya hay maestros que se han contaminado y han fallecido. Es más, hasta funcionarios públicos han fallecido por esta irresponsabilidad del gobierno de mantener el no a la cuarentena, el mantener sí al centavo, sí al peso. Es decir, la economía es lo prioritado por el gobierno y la epidemia pasa a un plano secundario, pasando por la epidemia que se nos está acercando de dengue y de malaria. Es decir, este va a ser un complejo epidemiológico que no solo va a poner contra la pared al Ministerio de Salud, va a poner contra la pared también al gobierno. Lagos afirma que hay brotes de coronavirus en las familias. Es decir, hay un 60% casi en todas las familias que están contaminadas, porque hubo un caso, y eso nos da la idea de que el coronavirus va en ascenso. El gobierno lo que ha tratado es de dar la imagen de que la curva exponencial no va en pico, sino que se está aplanando. Eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto porque se refleja en una población enferma, una población que está enferma domiciliarmente, no quieren ir a los hospitales. Los hospitales están abarrotados, los hospitales están saturados, los hospitales están copados, ¿verdad? De esto y por eso el gobierno ha dicho que va a comprar 120 ventiladores. Noticias 12, Darlene Tellez.